Hola corazones, bienvenidos a mi canal, soy Encarna Salcedo, Vidente y Tarotista y hoy os traigo esa tirada general. Vamos a comenzar con el signo de Géminis para el mes de enero. Como siempre Géminis, vamos a ver todo lo que te va a suceder en el trabajo, en la salud, en el amor y como no, en la economía a lo largo del mes de enero. Vamos a comenzar con el trabajo y comenzamos Géminis con los que no tenéis trabajo. Vamos a ver. Géminis que no tenéis trabajo. Vamos a ver. Finales de enero. Casi, casi finales de enero. Aquí me simbolizan las cartas que vosotros podríais acceder a un trabajo, pero yo no sé por qué veo aquí un impedimento, algún tipo de complicación. Me hablan de una complicación, Géminis. Quiero ver qué complicación es. Bueno, parece ser que vosotros, o sea, desde el momento que a vosotros Géminis os llaman de ese trabajo o del día que supuestamente vosotros tenéis que firmar, como que se tiene que alargar o se tiene que posponer ese día por algún impedimento que vosotros tenéis. Pero a mí finalmente sí me sale, Géminis, que vais a entrar. Bien, simplemente que se va a posponer unos días por algún impedimento que vosotros tendréis. Vamos a seguir, Géminis, con los que sí tenéis trabajo. Estaros muy atentos a este vídeo que voy a daros el ritual, el baño, en este caso que os comenté para atraer. Bien, vamos a ver, Géminis, que sí tenéis trabajo. Nueva firma, Géminis. Entonces, hay un arreglo, hay un arreglo, hay una modificación dentro del contrato que tú tengas. Entonces, aquí lo que están indicando las cartas es Géminis que va a haber una nueva firma con, digamos, una modificación. Bien, puede ser que en un principio no te guste del todo, tengo que ser franca, pero también te digo que esto, a los dos meses, desde que esto pase, digamos, tú ya lo vas a ver de otra manera. Bien, entonces llega esa modificación, Géminis. Para muchos de vosotros estaréis, digamos, se acaba el contrato, estaréis un par de semanas fuera, luego volveréis a entrar, ¿vale? También quiero que lo tengáis en cuenta, pero que es todo un tiempo. Me marca como un tiempo. Los que se haga, los que se realice esa modificación, lo veréis de otra manera. Si os lo digo en un principio, no os va a gustar mucho. Pero ya conforme pase el tiempo, ya lo vais a ir viendo mejor. Bien, Géminis, seguimos con los que estáis trabajando también, pero en este caso, Géminis, los que estáis por vuestra cuenta, los que trabajáis para vosotros. Vamos a ver, Géminis, que... que estáis por vuestra cuenta. Hay algo que... una situación que se está haciendo desesperar, y os podría desesperar un poco, y os podríais tener momentos de bajón, mucha incertidumbre, pero yo te tengo que decir, Géminis, aguanta un poquito, porque justo después de un desplazamiento es cuando todo esto, todo este dinero que tú hayas invertido, digamos que ya se da lo que tú quieres provocar o lo que tú quieres generar con lo que has invertido. Bien, incluso vas a tener la sensación de que te han engañado. No, es así, Géminis. Aguanta un poquito más, ¿bien? Bueno, seguimos, chicos, con la economía. Vamos a ver, Géminis, tu economía, cómo va a estar a lo largo del mes de enero. El mes de enero es chungo, ¿eh? Porque como se ha gastado tanto... Sí, ya lo iba diciendo yo, que es que el mes de enero es complicado. Mucho gasto, me hablan de mucho gasto, pero no me hablan de un impedimento a la hora de recuperarse. Bien, entonces yo lo que veo es mucho gasto, incluso un gasto generado, o que tú, Géminis, le has ayudado a algún familiar o algo por el estilo. El caso es que ha salido mucho dinero y gran parte de ese dinero ha sido para ayudar a alguien familiar. Bien, creo que un hijo o una hija o algo así. Para los que no tengáis hijos, evidentemente, pues no será ese gasto. Bien. Pero yo, si os hablo de manera general, te diría, Géminis, has tenido y vas a seguir teniendo, entre comillas, un gasto con alguien de la familia. Que luego te vas a ir reponiendo, Géminis. Sí, te digo que sí. No me salen ventas, no me salen compras. Sí me sale una situación en la cual, en vez de vender, se puede plantear otra cosa. O sea, que si tú tienes un inmueble, por ejemplo, sea lo que sea, tú vas a saber o un inmueble o otra cosa, como que tú vas a saber generar dinero de esa situación, pero no se llega a vender todavía. Bien. Pero sí va a generar un dinero. Que esto pasaría ya casi a finales de enero. Géminis, te digo que sí, por eso te decía, tampoco te va a costar recuperarte por esta situación, porque esta situación ayudará, Géminis, a que tú te recuperes poquito a poco. Bien. Poquito a poco, pero sin pausa tampoco. Bueno, chicos, pues ya hemos visto el trabajo, ya hemos visto la economía y qué nos queda por ver. Vamos a ver, qué nos queda por ver. Por lo que más nos gusta, el amor. Vamos a mirar el terreno sentimental, vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Bueno, Géminis. Estancamientos y estancamiento. Claro, si yo, yo por eso os dije en el mes pasado, os dije, bueno, Géminis, yo creo que vosotros necesitáis como una limpieza de energías, un comenzar a ver esto o a ver a las personas que se acercan de otra manera, no basarse tanto en el pasado y demás. Bien. Por eso os ofrecí que si queríais un baño para, digamos, atraer, pues que escribierais ese comentario. Yo ahora, en cuanto termine de leeros esta lectura, Géminis, yo os voy a decir lo que vais a hacer. Os comento, antes de nada, que podría parecer una persona a lo largo del mes de enero en vuestra vida, sí, que por lo que yo veo ahora mismo, Géminis, es una persona importante, te digo que sí, pero me sigue saliendo ese impedimento, me sale ese impedimento todavía. es como si vosotros estuvierais en vuestra mano el poder ser felices y hay algo que lo trunca todo, ¿vale? Como que lo oscurece, como que oscurece las situaciones. Llega una persona con mucha fuerza, tiro mucho a la situación que oscurece situaciones, tiro mucho a personas del pasado y a personas que hasta hace poco también os han seguido un poquito entre comillas buscando, ¿bien? Entonces tiro mucho para ese lado, ¿bien? Entonces, ¿puede aparecer una persona a lo largo del mes de enero? Sí. ¿Esta persona sería para quedarse? Sí. Pero me sigue saliendo el estancamiento. Ojo, muy importante y quiero que lo seáis, es como si todo empieza muy bien y de repente desaparece esa persona. Entonces, os digo lo que vais a hacer, Géminis. Recordáis que yo os dije haceros un baño en el vídeo anterior, en el vídeo de diciembre, os dije haceros un baño con leche ruda. ¿Bien? Bueno, pues el baño para lo que es atraer, para no pasar desapercibido, para no pasar desapercibida. En un litro de agua, cinco clavos de olor de los que se usan para cocinar, miel, un chorrito de miel, no mucha, un chorrito pequeño, azúcar moreno cinco cucharadas, lo ponemos a hervir, no, canela, perdón, que se me olvida, canela en rama, ¿vale? Lo ponemos a hervir, lo dejamos tres minutos hirviendo, lo retiramos del fuego, cuando esté templada el agua, se le añaden gotas de la colonia, del perfume que tú uses, Géminis, muy importante, y le añades pétalos de rosa roja, lo dejas reposar un buen rato. ¿Cómo se hace este baño? Cuando tú te duches, te enjabones y te aclares, entonces te echas este baño sin colarlo, no se cuela, ¿bien? Te lo echas de cuello para abajo y este baño no quiero que te lo enjuagues con agua, no quiero que te lo retires con agua, por eso he dicho que no le echéis mucha miel, que le echéis un chorrito porque luego os podéis quedar un poquito pegajosos. No se retira este baño, te lo echas de cuello para abajo y te secas, te das con una toalla, te das así a golpecitos y te secas, ¿vale, Géminis? Ya me contaréis, aunque soy partidaria que un día antes de este baño que yo acabo de dar os hagáis el de la leche ruda, un día antes, o sea que sería un baño de dos días, sería primero baño con leche ruda y segundo el baño que yo os acabo de dar, ¿bien? Ya me contaréis, bueno, Géminis, dicho que da, puede aparecer una persona importante, te digo que sí, quiero daros algún dato más, ¿bien? Aunque sale ese impedimento, pero yo quiero daros algún dato más. es una persona que lleva tiempo buscando el amor o como muy inestable en lo emocional, es una persona que podría estar o podría entenderte tu situación o podría estar en la misma situación, mucha inestabilidad en lo emocional, ¿bien? Es una persona que cuando tú comienzas con esta persona, digamos, como que en cierto modo tiene a alguien más, pero digo en cierto modo porque esa persona es muy inestable para él o para ella, es una persona que realmente no está, o sea, está a ratos, está a momentos, está en comunicaciones, pero no está como tiene que estar, entonces, cuando tú conoces a esta persona está en esta situación, que hay alguien más, pero de esta manera, de manera muy, muy inestable, o sea, que no le ofrece una relación seria, ¿bien? Esta persona tiene un conflicto familiar interno, tiene algo que arreglar con una madre o con una abuela o con una tía o con una hermana, algo así, tú le vas a ayudar a esta persona a arreglar ese conflicto, es muy importante para ella o para él, para él mismo. Bueno, ya me contaréis, haceros el bañito y ya me contaréis a ver cómo pasan las cositas. Vamos a seguir, Géminis, con los que estáis casados, oficialmente, y cómo no, los que estáis en convivencia. ¿Quién se siente aquí como más pequeño ante una situación, Géminis? Hay que dejarse un poquito llevar y hay que liberarse de muchas situaciones, ¿bien? Vamos a ver, Géminis. Tú si buscas, si buscas, encuentras, también te digo, si buscas, encuentras y encuentras situaciones que te pueden hacer daño, encuentras cosas que te van a hacer daño. Quizás por eso tienes a veces miedo de investigarnos de la cuenta, porque igual sabes con lo que, entre comillas, te puedes encontrar, ¿no? Entonces, hay veces que quieres como, ojo, y no hablo a nivel infidelidad, ¿bien? Como que a veces quieres hacerte el que no ve, ¿no? Como el que no ve porque sabes que si buscas vas a encontrar algo. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí. Es que parece ser que la persona que tienes al lado en su momento te decepcionó bastante y no logras tampoco liberarte de ese sentimiento de cuándo pasó esa decepción, Géminis. como que tú necesitas liberarte de eso, ¿eh? Es muy importante. tu relación está un poco estancada. Por lo menos yo a lo largo del mes de enero la veo así, la veo como un poco estancada. Aunque luego me dicen las cartas las cosas más adelante se van a ir solucionando. Poquito a poco se van a ir solucionando, pero hay un tema de papeles que a vosotros está provocando problemas. Alguna sociedad o algo, un trabajo o algo por el estilo. Algo así, un tema de papeles podría buscar conflicto a vosotros. Géminis hay una de las partes que quiere viajar ya sea por trabajo ya sea por lo que sea y la otra parte sabe lo que puede pasar en esos desplazamientos de aquí también mucho el tema de desconfianza. Bien, creo que vais a tener una conversación de posibles cambios fuertes sobre todo de como de personas como modificar digamos el cómo lleváis vuestra vida el darle lugar a darle su lugar a cada persona entonces vais a hablar como que de estos cambios vosotros también es necesario pero también te tengo que decir Géminis que con la persona que tú tienes ahora mismo tienes que tener mucho tacto es como si hablaras con alguien más pequeño que de su edad bien y hay que decir las cosas con mucha mano izquierda yo aviso porque se puede sentir como inferior como pequeño como pequeña como que lo que tú le estás hablando realmente es un ataque entonces aquí hay que tener mucho tacto bien Géminis marca muy importante te digo Géminis el tema de estos documentos que podrían traer un problema entonces si no estáis claros en algo intentar frenarlo por mucho que quiera tirar del carro el hombre este que sale aquí relacionado con esos documentos bien ya me contaréis Géminis vamos a seguir con vosotros Géminis que estáis de novieces los que estáis cada uno en vuestra casita igual vuestra relación empezó rara como un triángulo amoroso o algo así pero las cosas están cambiando Géminis yo tengo que decir mira a lo largo del mes de enero Géminis tú digamos que en cierto modo puedes sentir como que está como que esta relación como que se acaba como que se va a acabar pero igual es una posición como de llegar a tocar fondo para ver la realidad de muchas cosas de muchas cosas de esta relación entonces yo con lo cual creo por lo que estoy viendo que hay que romper con una parte bien o que sea hay que dar un tiempo para que se tome una decisión hay que dar un tiempo para que se tome una decisión que yo te sigo viendo con esta persona de antemano te lo digo Géminis que es una persona con la cual tú vas a estar un tiempo un gran tiempo bien vamos a ver que más nos dicen las cartas Géminis vamos a ver es que emocionalmente hay que tomar una decisión las cartas hablan claramente entonces emocionalmente aunque no exista ya esa persona físicamente pero emocionalmente ya si ha llegado el momento de aclararse lo que quiere uno entonces yo te digo Géminis va a haber un parón en tu relación yo no te voy a engañar va a haber un tiempo unos días una semana de reflexión pero yo finalmente te veo con esta persona bien o sea eso sale clarísimamente sale de cara al futuro que esta persona con la cual tú inicias esta nueva etapa digamos ayudas o o el estar contigo simplemente le ayuda a salir de ciertas situaciones que arrastra del pasado y no precisamente de de hombres y de mujeres no precisamente de esos Géminis de problemas y complicaciones de malas gestiones y demás te veo con esta persona de cara al futuro Géminis y ya te digo paciencia si es una persona madrero o madrera pues un poquito de paciencia porque ese detalle también como que está marcando por aquí pero no veo que vaya a ser un problema bien simplemente que tengáis paciencia ya lo veremos todo más a fondo en la tirada especial del amor Géminis vamos a seguir con la salud vamos a ver lo que nos recomienda el tarot para vuestra salud habéis estado con mucho cansancio habéis cambiado mucha creo que algunos de vosotros habéis cambiado ciertos hábitos sale buena salud para vosotros o sea lo que a mí me están queriendo indicar las cartas que si vosotros habéis estado con problemas el tema de riesgo sanguíneo muy cansados como que ya en el mes de enero digamos como que estáis quitando ese problema como que ese problema ya va desapareciendo sistema nervioso nervioso de cara de cara a futuro pues te tengo que decir que sí Géminis el sistema nervioso me marca muy prevalece bastante en tu tirada pero por lo general te puedo decir que tú a lo largo del mes de enero vas a gozar de buena salud me alegro muchísimo ahora sí chicos me despido y como siempre os digo pues que si te ha gustado el vídeo que le den me gusta que si queréis ampliar estas lecturas pues que llaméis a los teléfonos que tenéis en pantalla para yo atenderos y que no olvidéis por supuesto suscribiros al canal para no perderos los siguientes vídeos que tengáis un mes de enero pabuloso ¡Gracias!